Es el mes atrás, to' lo culo pa' atrás Móstrame que estás hecha, paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta tan bien hecha y te tengo bajo sospecha Dale más, ponele fecha y que se quise a las mami Dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión Tela que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a cerrar los bandidos Billy prendido pa' que alucine Mami dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión De la que no tengo salvación Le gusta que la domine Te grabo como una movie de cine Hoy vamos a cerrar los bandidos Billy prendido pa' que alucine Lo que pasa en la calle, en la cama se olvida Prende la sativa y trepate más arriba Ese culo mío lo quiero pa' toda la vida No le dé ni corte a su policía Móstrame que estás hecha Paso a buscarte en la mecha A ver si cupido no flecha La teta tan bien hecha Y te tengo bajo sospecha Dale más, ponele fecha y que se quise a las flechas Mami dale mecha a ese blon Mami dale mecha a ese blon Pa' que nos pongamos en situación Ese culo como una prisión De la que no tengo salvación Mami dale mecha a ese blon Mami dale mecha a ese blon Sé que te dijeron que yo estaba loco Porque me estoy muero más por ese toto Tengo los videos y también las fotos De cuando te choco y tú me te toco Sé que los amores no son para siempre Pero lo nuestro es algo más de la mente Esto es un testigo como un delincuente Sé que había local a la gente Es un pecado en privado No tienes jurado, ya estamos jugando Hoy salgo así calado, emprendado Y fumado pa' darte de lado Eh, mani en las paredes Rompete de mi, doy tú Dice, I-D-T-M Dice, I-D-T-M Dice, I-D-T-M Dice, I-D-T-M Dice, I-D-T-M